desde el año pasado que venimos con un flujo de trabajo bastante bueno muy complicado los últimos meses del año pasado sobre todo por la falta de insumos en todo lo que hace a sobre todo a importados la parte electrónica una complicación total bueno existía la famosa cira que proveedores que te cotizaban y te decían si precio sujeto a cira pero la cira no sabía si iba a salir dentro de dos meses seis meses un año o cuando iba a salir bueno en ese contexto muy complicado se nos atrasaron las entregas se nos atrasaron varias obras que bueno los clientes están al tanto entonces bueno hoy por hoy todavía venimos con algunas obras de arrastre del año pasado justamente por ese atraso y después bueno obras que entraron este año no obras grandes porque digamos la obra grande está siempre supeditada digamos el crédito el crédito grande no está pero si se han ido vendiendo bueno equipos individuales demás sobre todo ahora en este último mes con con los créditos que están dando los bancos a una tasa del 24 25 se han vendido también un par de equipos así que nosotros digamos con el flujo de trabajo venimos bien después bueno rentabilidad y eso nos vale ni hablar digamos pero no sabemos ni siquiera muy bien dónde estamos parados pero de flujo de trabajo como para que la rueda vaya girando bien o sea las reglas de juego pero cambiaron pero diametralmente o sea el del año pasado que veníamos con un contexto inflacionario economistas asesores y demás te decían bueno peso que agarrar peso que lo tenés que invertir si no lo podés comprar dólares tenés que dolarizar compras materiales y bueno hoy te encontrás que los materiales en dólares cuestan la mitad que el año pasado o sea si te sobre esto que hace y perdiste un montón de plata hoy estamos en un contexto totalmente distinto donde los estos tenés que tratar de manejar lo menos posible y hay un contexto que es real la demanda de alimentos balanceado para mascotas no para de crecer es un mercado sumamente dinámico que cada vez incorpora más kilos de consumo ahora el cambio se da en la calidad de ese alimento te diría que el 90% de la facturación son equipos para los que hacen alimentos para mascotas y es un rubro que sigue fuerte es un rubro que sigue fuerte las mascotas no dejan de comer es más un rubro que crece año a año porque la cantidad de animalitos digamos es cada vez más y la cantidad de toneladas que se consumen por año van en creciente si bien en un contexto de recesión como el que estamos digamos y que ya hemos pasado años anteriores lo que pasa generalmente es que digamos bueno se baja un escalón en la calidad del alimento o sea el que te compraba un premium te compra uno de calidad intermedia o un económico digamos pero la mascota sigue comiendo o sea la cantidad de toneladas sigue siendo año a año creciente bueno nosotros acá en el mercado interno no tenemos demasiada competencia digamos por el tamaño de equipo nosotros hoy estamos haciendo equipos hasta de 8 10 toneladas ahora que a nivel nacional te diría que somos los únicos que estamos haciendo en ese nivel desde 2 toneladas que el equipo más chiquito hasta 8 10 toneladas que el más grande en ese contexto no tenemos mucha competencia pero también bueno tengamos en cuenta de que estamos con una importación virtualmente cerrada digamos hasta el año pasado no entraba absolutamente nada y este año si bien se liberó gran parte de la importación tampoco es fácil para importar entonces digamos bueno un poco que estamos este trabajando supeditado a eso esto yo creo que en el mediano plazo si bien lo vemos común como parte de una amenaza podría decirse digamos la apertura de importaciones porque así como estamos no tenemos forma de poder competir sobre todo por los costos internos yo creo que si se acomodan los los costos internos digamos las las pymes de argentina estamos en condiciones de poder competir con con el exterior en tecnología no estamos muy lejos pero digamos si en cuanto a costos estamos lejísimos digamos yo te comentaba hoy más temprano lo que es sacar un vehículo por ejemplo a la calle para hacer el servicio técnico un servicio de post venta hablando desde el combustible que tiene la mitad o más de la mitad de impuestos tiene que comprar el vehículo que la mitad o más de la mitad de impuestos los costos digamos se disparan pero terriblemente y hoy esta empresa es una de las líderes nacionales para la fabricación de equipamiento para alimentos para mascotas en un target en un segmento no con la tecnología que pueden venir las grandes marcas al país pero en ese segmento hoy bartoli es líder y también a partir de esto piensa en lo que puede ser volver a hacer inversiones volver a hacer crecer la planta para mejorar los tiempos y mejorar la calidad de los productos a partir de la incorporación de tecnología se puede hacer hoy ya eso y bueno contra depende contra tecnología de punta te diría que ahí sí estamos lejos estamos lejos digamos en cuanto a desarrollo tecnológico la posibilidad por ahí de adquirir más tecnologías y demás bueno habría que pegar un salto que no sé si digamos nosotros como estrategia de empresa nos convendría digamos porque nosotros estamos hoy en un nicho de mercado que estamos en un punto intermedio o sea no somos el equipo más barato ni más económico pero tampoco somos el de tecnología de punta entonces por ahí una empresa multinacional que apunta una tecnología de punta no va a venir a bartoli a preguntar directamente va a ir a comprar un equipo europeo en cambio nosotros estamos posicionados en un nicho de mercado que estamos en un intermedio donde podemos brindar asistencia a tanto al que ya está digamos metido en el mercado como al posible digamos que está ingresando en el mercado que viene o de otro rubro de un rubro parecido entonces digamos ahí sí somos muy competitivos y bueno nosotros hoy tendríamos capacidad como para poder seguir agrandando o no por supuesto inversión mediante y bueno estamos tratando de subsanar esa o reemplazar ese crecimiento con tercerización hoy por hoy el tercerizado digamos bueno por ahí maneja costos mucho más bajos que lo que manejan manejamos nosotros como empresa entonces digamos está bien es un beneficio económico pero vos al tercerizado tenés la desventaja que no lo podés manejar los tiempos entonces como no es un empleado tuyo el tercerizado tiene libertad digamos de tomar trabajo por su cuenta vos a lo mejor en el momento que vos más lo necesitas ese tipo de empresa está haciendo trabajo para otro entonces digamos bueno en ese sentido a uno le convendría agrandarse pero agrandarse en este contexto y todavía es un poco pronto digamos nosotros vamos a esperar digamos un tiempo más a ver que a ver qué pasa con todo esto ¿Y la necesidad en el que sería? ¿En un contexto ideal de Argentina año verde? Y bueno nosotros hoy tenemos 30 empleados andamos pisando los 30 empleados directos y a lo mejor podríamos agrandar a 10 empleados más el 30% más pero bueno eso va atado a un montón de inversiones en lo que es infraestructura, herramiental digamos no es solamente tomar la gente y bueno y todo eso hay que ver un poquito con perspectiva porque nosotros tenemos mucho trabajo pero está bien de acá a fin de año yo no sé después de fin de año qué va a pasar estamos todavía con un poco de incertidumbre digamos tampoco nos vamos a tirar por la ventana digamos no vamos a esperar un poco el contexto pero las posibilidades de agrandarse están ¿Se ve un panorama más optimista? Sí se ve un panorama más optimista no solamente nuestro sino de nuestros clientes también este un poco mirando la economía media macro digamos bueno después la micro habrá que ver un poco a ver qué pasa aprovechar a agradecer a todos los que hacemos IBH personal que sin ellos digamos no habría posibilidad de llevar la empresa adelante y bueno mis hermanos mi familia que también acompañan en esto ¡Suscríbete a este canal! Un saludo Un saludo Quarteto Gracias.